No me conchó, no me conchó MS Producción es Y ahora Lo mando de Mis habitos flores Para cantarte Esa bonita canción Tu marido Bebe Verrida Combinación de la cumbia Buenabraya, José Carlos, los primos Ahí estamos papi Gordopol Diego Raujana Para Nicolás Chacal Esa Gregorio Chacal Tiburón Beto Brinquito Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás A tu lado detrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás A tu lado detrás Alguien que te quiera como yo No te mereces No te mereces nunca una explicación No te mereces nunca una explicación Y los coros Y los coros No te mereces nunca una explicación Y los coros No te mereces nunca una explicación Y los coros Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás A tu lado detrás Alguien que te quiera como yo Perdidas siempre volarás Como las hojas secas Perdidas siempre vivirás Tú eres un desierto Perdidas siempre volarás Como las hojas secas Perdidas siempre vivirás Tú eres un desierto Si 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 Ya Me San Marcos, Trilo, Trilo Rougana, Cosa Quique, Vamos a Madereza, Chiqui, Micaela 1, Rigo, Y... ¡Hola! ¿Ahora qué? No te hueves, jonejo. ¡Aló! No me borracho, tengo que manejar. Manejo de mi vida. ¡Hola, hola, 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 señores! ¡Humbo! ¡Humbo, humbo, alcohol! ¡Alcoli! ¡Maja! M.I.C. ¡Runciones! ¡Caldito Mesa! ¡La gente de Manzanilla! ¡Girana, Mami! ¡Va, Chiburón! Con la estufa de muchas borracheras Entre el humo, alcohol y una jalada Yo quería olvidar a la que un día Se fue con otros sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con la rima de mi alma se me llenaba Cada cantina tiene sus cantineros Ellos al verme llorar también lloraban Ellos al verme llorar también lloraban Ya no tomes mucho y me decía Estás tomando con conejo todo el día Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Con el vigor sabiendo que la perdía Y yo seguía tomando más Porque la pena y el dolor Me ha causado la traición y la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el vigor sabiendo que la perdía Con la espuma de muchas borracheras Entre el humo, alcohol y una jalada Yo quería olvidar a la que un día Se fue con otros sabiendo que la perdía Cada botella de cerveza que tomaba Con la rima de mi alma se me llenaba Cada cantina tiene sus cantineros Ellos al verme llorar también malaban Ya no tomes mucho y me decía Estás tomando con pequeño todo el día Y yo seguía Y yo seguía Y yo seguía Con el vigor sabiendo que la perdía Y yo seguía tomando más Porque la pena y el dolor Me ha causado la traición y la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el vigor sabiendo que la perdía Y yo seguía Y yo seguía Con el calor sabiendo que la perdía Y tú sigas Y tenía Y yo seguía Claro, Lima S, Lima S lo dice, lo dice Lima S, lo dice Mañuco, lo dice Nero Torres.